Tu novio es el clásico puñetas, que se pone unas calcetas con zapatos de vestir El típico ser no evolucionado, neandertal acelerado, de esos que me hacían bullying Tu novio es un excelente atleta, que juega sin camiseta y casi siempre mete gol Y yo que no puedo ir ni a la tienda, o subir una escalera sin usar salbutamol Tu novio usa palabras como Aiga, súbete pa' arriba y fuiste masacrando el español Y yo que tengo un léxico avanzado, siempre ando tartamudeando, si quiero hablarte de amor A tu novio le encanta la parranda, brindar con música banda y ver los reality shows Y aun así te tiene enamorada, y yo no puedo hacer nada pa' salir de la friendzone Se toma la cerveza de dos tragos, eructa como espartano, mientras pide su refil Tu novio tiene mas de mil defectos, pero aun con todo y eso, el te tiene a ti Se toma fotos levantando pesas, y se depila las cejas, para verse algo mejor Tiene intelecto abajo del promedio, y aunque no le tengo miedo, no le cuentes por favor Si tu decides entre el y yo, que con el estas mejor, entonces me voy en paz Si lo prefieres que Dios te bendiga, si te engaña con tu amiga, te mereces eso y mas Mas no vengas quejándote conmigo, yo no quiero ser tu amigo, ni tu hombro para llorar Si por otra mas buena, un dia te deja, a que bueno por pendeja, no busques a quien culpar Pues como dice tu novio, tu lo escogiste A él, 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 a él A él, a él